Dormir es una de las cosas más placenteras que podemos hacer, descansar después de un día cansado. En los días libres acostumbramos pasar aún más tiempo en la cama para compensar esas horas que tal vez entre semana nos hicieron falta. Es malo dormir poco, pero ¿sabías que el mismo daño te puede causar dormir de más? Una nueva investigación ha descubierto que tanto el sueño insuficiente como el excesivo puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares y hasta la muerte prematura. Varios factores influyen en estos como hábitos alimenticios, estar bajo un tratamiento con medicamentos, estilos de vida, entre otros. Por dormir mucho puede sufrir de un ataque cardíaco y un problema en el cerebro. Las personas que suelen dormir de 9 a 10 horas tienen una mayor probabilidad de sufrir afecciones del corazón y los vasos sanguíneos. De igual manera los que duermen de 10 horas en adelante tienen un 41% de posibilidad de morir prematuramente. Los expertos recomiendan dormir de 6 a 8 horas para mantener una vida saludable y alargar nuestros días. Déjenos saber su opinión. Mi nombre es Jimena Cermeño, esto es Inciso 1.